¿Conocías esta histórica goleada? En 1983, España recibía la selección de Malta, en el Benito Villamarín, con la necesidad de ganar el encuentro por 11 o más goles, para superar en la tabla a Países Bajos y así clasificarse para la Eurocopa. Y sí, claro, era una hazaña que parecía imposible. Y más cuando Juan Señor falló un penalti en los primeros minutos del encuentro. Y no fue hasta el minuto 15 cuando Santillana pudo anotar el primer gol. Sin embargo, en el minuto 24, en su primer remate a puerta, Malta empató. Se alejaba al sueño. Pero rápidamente, Santillana anotó dos goles más y se fueron al descanso 3-1. Y en el segundo tiempo, La Roja salió con todo y ante todo pronóstico, anotó los nueve goles que le hacían falta para clasificarse, siendo el propio Juan Señor quien selló el milagro en el minuto 85, acabando el partido 12-1. Al siguiente año, llegaron a la final de la Eurocopa cayendo ante Francia, pero la remontada es inolvidable y fue un punto de inflexión para el fútbol español.